Estamos muy cerquita de la veda, pero todavía tenemos tiempo de preguntar. ¿Cómo estás, Facu? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, ya se nos viene la veda encima, vamos a previsar. Hola, muchachos, ¿cómo andás? Buen día. ¿Votás el domingo? ¿Sabés a quién vas a votar? Sí, sí. ¿Puedo preguntar por quién? Sí, sí. Este va a lo que está arriba. Te agradezco, ¿eh? ¿Cómo estás, Mateo? ¿Mate? Bien, como tiene que ser. Gracias. Muchachos, ¿cómo andás? ¿Te hago una pregunta? ¿El domingo sabés a quién vas a votar? Bueno, vamos a ver si podemos seguir acá con la gente. Acá hay unos chicos, a ver. Muchachos, ¿cómo andás? ¿Te hago una pregunta? Vení, estamos los dos, mirá. Te hago una pregunta. ¿Sabés a quién vas a votar el domingo? ¿Vos también sabés a quién votar? Uy, se nos por león. Dos más que van a votar acá. Sí. Estamos en la estación de retiro, ¿sí? Los últimos minutitos antes de la veda. Nos queda poco tiempo. Vamos a seguir encuestando a la gente. A ver. Sí, sí, nos queda poco, pero... Hola, ¿cómo andás? Te hago una pregunta. ¿Sabés a quién votás el domingo? ¿Lo decidiste? Vote a quien vote, tengo que venir a trabajar en un igual. No, el despeleado. No, el despeleado. No, el despeleado tenía que poner en la urna. Nosotros sí. No, no, no estoy todavía decidida. Ah, bueno, puede ser. Pero, o sea, no trabajamos solo nosotros. Vale, gracias. Bien. Hola, ¿cómo andás, muchacho? ¿Sabés a quién votás el domingo? Eh, yo, Maza. Maza. A morir. ¿Por qué? Gracias, muchacho. Bueno. A morir. Bueno, ahí arrancó el hombre. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Te hago una consulta. ¿Sabés a quién votás el domingo? Eh, a Maza. Sí, sí. ¿Sabés por qué te decidiste la última o ya lo venías votando? En realidad yo soy peronista de siempre, pero igual voy a votar a Maza porque la verdad que el otro tipo asusta un montón, asusta un montón, así que no, no, no me arriesgo, no me arriesgo ni el pedo. O sea, prefiero con Maza que por lo menos habla de políticas de Estado, habla de que se quiere unir con otra gente de otros partidos, que se quiere sentar y dialogar y la otra persona trae cosas del pasado, la dictadura, cosas que no se permiten. Viste, mirá, acá nomás, a un par de cuadras tenés el monumento de los caídos de Malvinas y vos escuchás a este tipo que habla tan ligeramente de nuestros héroes. Y a mí me duele, loco. Emocionante. A mí me duele. ¿Sí? Está emocionado. Paco, ¿puedo hablar con él? Son héroes. Está emocionado. Eso nos olvida. Te voy a poner un poquito la cucaracha. ¿Tenés un minutito para hablar con los chicos del piso que también quieren hablar con vos? ¿Cómo es tu nombre? Federico. Ahí está, Carlos, te escucha Federico. Hola, Federico, ¿cómo estás? Buen día. Te escuchaba atentamente recién cuando estábamos hablando. A ver, vos fuiste peronista y sos peronista, me dijiste. ¿Lo ves a Sergio Massa hoy como el candidato natural del peronismo? Mirá, yo creo que a través de todo este tiempo Massa ha demostrado que por lo menos discute dentro del peronismo mismo da las discusiones en su momento, dio la discusión contra Cristina en un momento en donde nadie discutía con ella. Sí. Yo soy peronista, yo sinceramente no, o sea, acompañé a los Kirchner, estuve con ellos, tengo muchas contradicciones secundarias, así como Sergio Massa y como un montón de otros compañeros con el modelo que se llevó a cabo durante 12 años, tal vez faltó más trabajo, se perdió esa cultura de trabajo y yo creo que bueno, ahora Massa por lo menos se está hablando de querer transformar esos planes sociales en trabajo, de volvernos a levantar y a ponernos de pie laburando y eso para mí es muy importante. Federico, ¿cómo estás? Buen día. Te hago una consulta. Buen día. Y hay muchas barbaridades que se dijeron durante la campaña. Yo tengo una hija que es discapacitada y si no fuera por el Estado no podríamos estar viviendo, llegando a fin de mes. Entonces, mis hijas estudian, la más grande tiene 22 años, yo fui papá cuando tenía 17, tal vez en esas épocas no se hablaba mucho acerca de educación sexual y demás y el Estado fue progresando desde ese tiempo para acá y fue estando cada vez más presente en la vida de los argentinos. Entonces es muy importante todas las cosas que conseguimos juntos y que conseguimos en democracia. Hoy en día vos estás escuchando cómo hablan personas que están en países muy cercanos, en Chile, en Brasil, que hablan acerca de la educación. Por ejemplo, en Chile están diciendo que pagan 50 mil dólares por año para estudiar en la universidad. Mis hijas no podrían acceder a eso. Ellas estudian en la Universidad Jaureche, en Varela y si no fuera por la universidad pública, tal vez nunca se recibirían. Yo no pude recibirme, yo terminé solamente la secundaria, tengo 39 años y gracias a Dios, y gracias al Estado también presente, mis hijas pueden estudiar. Federico, yo recién te escuchaba y vos dijiste que tenías contraposiciones de alguna manera, de cosas que se tendrían que haber hecho y no se hicieron. Si el presidente electo llegase a ser Sergio Massa, ¿qué crees que es lo que tendría que hacer primero? ¿En qué tendría que ocuparse primero? Mirá, yo creo que para poder pagar, digamos, todas las deudas y todos los compromisos que tiene Argentina, para poder estar de nuevo, digamos, entre medio de las potencias, hoy en día tenemos una oportunidad única, que es el BRICS. Tenemos a nuestro socio comercial más próximo, que es Brasil. Estamos muy cerca de posicionamientos con China. También tenemos acuerdos con Estados Unidos. Y yo creo que si Argentina se pone a producir, se pone a laburar, como tendría que ser, en vez de ver tantos pibes en la calle que tal vez no tienen un futuro, porque tal vez no tienen la contención en sus casas. El tejido social fue destruido durante muchos años, en estos últimos 10, 15 años, se fue deteriorando mucho nuestra sociedad. Y yo creo que si nos ponemos a laburar todo, vamos a salir adelante, porque si el país tiene absolutamente todo, tiene todos los recursos naturales para hacerlo, nosotros sabemos que podemos ser potencia. Solamente necesitamos a alguien, un líder al mando que tome la decisión política. Y yo creo que Sergio Massa puede ser ese líder. Federico, muchísimas gracias por el testimonio. Gracias, ¿eh? No, por favor. Gracias, Fede, que tenga buen día. Bueno, ahí está. Bueno, seguimos con más consultas. Dale, Facu, sí, 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 seguimos con más consultas. Dale, 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 dale. Seguimos. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien, muchacho? Tengo una consulta. ¿Sabés de las elecciones el domingo? ¿Sabés a quién vas a votar? Sí, por supuesto. ¿Te lo puedo preguntar a quién? A Milley. ¿A Milley? Sí, no más kirchnerismo, por favor. Tengo 18 años y 16 gobernaron ellos y cada vez el país está peor y yo no puedo pensar en un futuro en este país, así que... ¿Qué te atrae de Milley? ¿Cuáles son las políticas de Milley que te atraen? Personalmente aprendí desde chico que el liberalismo abre puertas y abre oportunidades al país y no se le puede restringir el... No sé, desde el CEPA las importaciones o 1500 cosas más que te alejan a los empresarios del país y a los inversores que no se puede. Y él creo que tiene las políticas justas para fomentar eso en el país, que es lo que más necesita. Inversores y el fin a la inflación. No más políticos corruptos ni nada de eso. ¿Y qué pensás? ¿Vos estudiás? Sí, sí. ¿Dónde estudiás? En la UCA he estudiado música. Claro, estudiás en una escuela privada. ¿Vos estarías de acuerdo en una privatización o esto de los vouchers para la educación? No me parece una privatización, o sea, sigue siendo financiada por el Estado. Creo que ya aclaró eso. No sé, en particular no tengo muy estudiado ese tema, pero sí me parece que el sistema de educación público no es el mejor en este país. ¿Vos estudiaste en la pública o siempre en privada? No, no en privada. Tuve la oportunidad de ir a privada siempre. ¿Pensás que es mejor que la pública? Depende de las herramientas. Yo elegí privada más allá, o sea, por música en un conservatorio. Si quisiera estudiar música tardaría el doble en terminar una carrera. De por sí, por la desorganización que tiene y las fallas que tiene de por sí. Bueno, te agradezco. Que tengas buen día. Muchas gracias. Bien. Hola, muchacho, tengo una pregunta. ¿Sabés a quién votás el domingo? Valorados. 18 años. Sí, sí. Dale, Facu, dale. Sí, sí, dale, dale. Seguimos. A ver. Hola, ¿cómo andas señora? ¿Todo bien? Te hago una preguntita, un minuto. Dame, ¿sabés a quién votás el domingo? ¿Lo tenés decidido? No, no tengo decidido. Sé que a mi ley no. Bueno, no tenés muchas opciones. No, porque puedo votar en blanco, pero no lo sé. No lo sé. ¿Qué te hace dudar? Porque ya estamos ahí. Digo, tuviste tres meses de campaña. ¿Qué te hace dudar? No, que no me gusta ninguno de los dos. Uno ya conocemos las historias y el otro no me gusta. No, es un loco. No, no me gusta para nada. Te agradezco, gracias. El famoso voto de los últimos 15 pasos, ¿no? Cuando entras al cuarto oscuro, ahí terminás tomando la decisión. Que todavía no hay gente que está decidida. Muchacho, ¿cómo andas? ¿Tenés alguna pregunta? ¿Sabés a quién votás? Nada. Bueno. Amigo, ¿cómo andas? Tengo una pregunta. ¿Sabés a quién votás el domingo? No. Tampoco. Mucha gente no está decidida. Muchachos, tengo una pregunta. ¿Sabés a quién votás el domingo? No, es cosa de persona mía. ¿Voto secreto? Voto secreto. ¿Pero lo tenés decidido? Sí, ya lo tengo decidido. ¿Vas con fe y con convicción? Claro. Vamos. Gracias, muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, va a ir a votar y ya sabe aquí. Sí. No quiso votar. Hola, ¿cómo andas? Está bien. Tengo una pregunta, muchachos. ¿Sabés a quién votás el domingo? Sí, a Massa. A Massa. Está bien, te agradezco. Hola, señor, buen día. ¿Alguna pregunta? Bueno. Es que se pierde. Hola, ¿cómo andas, señora? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Sabés a quién vota el domingo? ¿A quién le voto? A Massa. A Massa va a votar. Sí, sí, a él. ¿Usted, señora? No, no, no. Ah, no, no. ¿Este es extranjera? Sí, es mi mamá. Es tu mamá. Sí. Bueno, listo, gracias. Que tengan buen día. Adiós. Bueno, la señora que vota a Massa. Hola, señora, buen día. ¿Cómo le va? Le hago una pregunta. ¿Sabe a quién va a votar el domingo? Legalmente yo no voto. Ah. Está bien. Me gustaría votar, pero no. ¿A quién votaría si pudieras? A Massa, obvio. Obvio. Porque el otro loco no. Parece un sapito. Te agradezco, ¿eh? Hola, muchacho. ¿Sabés a quién votás? Sí. A Massa. A Massa. A Massa. Bueno, ahí está. Bueno, hasta ahora si no me equivoco. Al menos ya la decisión tomada. Vota, Miguel, ahí nada más. Hola, muchacho. ¿Cómo andas? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sabés a quién votás el domingo? Hola, muchacho. ¿Te hago una pregunta? ¿Cómo andas? ¿Sabés a quién votás el domingo? Bueno. Bueno. Tampoco. A ver. Seguimos, seguimos, Carlito. Vamos a encontrar algo por acá. Hasta que venga un tren. Sí. Tranquila. Por ahora va arriba Massa, ¿no? Por lo que estoy escuchando. Es que lo que escuché fue un voto solo a mi ley. Hasta ahora. Si no me perdí. Hola. ¿Cómo andas, muchacho? Te hago una pregunta. ¿Sabés a quién votás el domingo? A Massa. A Massa. Bueno. Buen desayuno. Gracias. Lo enganchamos comiendo. Me respondió igual, Facu. Pobre muchacho. Sí. Sí, sí. Igual respondió. Es que el que está convencido. Amigo, ¿cómo andas? ¿Te hago una pregunta un minuto? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Escúchame. ¿Sabés a quién votás el domingo? No tengo nada definido todavía. ¿Todavía no lo definís? Todavía no. Además, si lo digo, voto cantado. No, no. Hoy no pasa nada. Hasta las 8 podemos hablar. ¿Qué le falta para definir? Escúchame. Claro, eso. ¿Qué te falta para definir el voto? Una propuesta que me haga sentir seguro. ¿Vos los escuchaste bien a los dos candidatos? Sí. Mi ley, dolarizar. No. No tenemos dólar en el país. ¿Qué vas a dolarizar? Tengo un compañero que dice, ¿Dolarizamos o paso mi sueldo de 60 mil pesos a 60 mil dólares? Así funciona. No. Y con Massa voy a mantener mi beca todavía, así que no sé. Por ahí estás, bueno. Estoy entre los dos. Está cansado. Bueno, tenés ahí un par de días para... ¿Qué venís de trabajar? No, estoy yendo para la escuela ahora. Ah, estás en la secundaria. Sí. Che, y entre los pibitos de tu edad, ¿vos qué edad tenés? ¿17? 18. 18. Entre los chicos de tu edad, ¿cómo está el termómetro? ¿Están más a favor de Massa, a favor de mi ley? Viste que ayer Massa cerró en una escuela secundaria. Sí, sí. Mi curso, bueno, la mayoría de mi escuela van a votar a mi ley, así que... Claro. Hasta ahí lo tengo, claro. Yo hablé con varios profes y me dijeron, no, mi ley esto y mi ley lo otro, más a esto y más a lo otro. Educación pública la que va. Sí. ¿Qué... ¿Va a escuela pública él? Ah, bueno, no importa. Sí, 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 pública. Escuela pública. Sí, sí, sí. Bien. Sí, lo largué. Escuela pública. Hablaba, Facu, con un profesor que lo que me decía es que los chicos en el secundario, sí, la gran mayoría... ¿Estás estudiando? Excepciones de todo tipo. Dale, Facu, con más gente. A ver. Que estamos aprovechando. Vamos, vamos. Que dicen los últimos 15 pasos, uno decide ahí. Ahí, sí, sí. Bueno. Bueno, gracias señora. Está bien, mucho indeciso también esto, ¿eh? Esto va a ser algo que va a marcar la elección del domingo. Hay un 10% de indeciso. Hola amigo, ¿cómo andás? Te hago una pregunta, un minuto. Escuchame, ¿sabés a quién vas a votar el domingo? Y el que más me convence es mi ley, amigo. Es mi ley, sí. ¿Qué es lo que más te convence de mi ley? Quiero un cambio. Estoy cansado de llegar justo a fin de mes, de tener que buscar más trabajo. No está bueno. Entonces tenemos que saber elegir. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias a vos. Adiós, buen día. Ah, el muchacho que vota, mi ley, entonces. Hola, ¿cómo andás, amigo? ¿Te hago una consulta? ¿Sabés a quién votás el domingo? No, no, todavía no lo sabe. ¿Cómo andás, amigo? Te hago una consulta. ¿A quién votás el domingo? A Massa. Señor, ¿cómo le va? ¿Sabés a quién va a votar el domingo? Todavía no. Todavía no. Gracias, señor. Hola, ¿cómo andás? Te hago una pregunta, un minutito. ¿Todo bien? ¿Sabés a quién votás el domingo? Sí, a mi ley. ¿A mi ley? Sí. ¿Te convenció más la campaña, lo que dice? No, la verdad que en realidad es porque sé que me quiero quedar acá y con lo otro no. ¿Vos pensás que con Massa te tendrías que ir del país? Me tendría que ir al país, sí, 100%. ¿Qué oportunidades pensás que te puede dar mi ley a vos como joven como para quedarte en el país? La verdad que no sé, o sea, sinceramente estoy cansada de que todos los años aumente todo, no cambie nada y nada, y es impresionante como te acorralan todo el tiempo para un panfleto para, mira, te ponen ahí eso, qué sé yo, o sea, a mí me da mucha bronca, pero bueno. Pará, ¿votás con bronca? ¿Eso es lo que te motiva o votás a favor porque estás realmente a favor de lo que dice mi ley? Voto para no votar a los K porque sé que no es la solución, esa es la verdad. Después mi ley, no sé si me encanta tampoco, pero siento que por lo menos cambiar un poco y probar otra cosa es mejor que votar a lo que sabemos que no funciona. Bueno, te agradezco, ¿eh? Gracias. El denominador común de los que dicen voto a mi ley dicen estar cansados, es el cansancio, el que vota más a lo vota convencido, sea peronista, sea lo que sea. Ahora, el denominador común del que elige a mi ley es el cansancio, el cansancio de lo que están viviendo hoy sin saber qué va a pasar en el caso de que mi ley lleguen y lo reconocen. Pero yo ayer hablaba de cambio. ¿Sabés a quién votaste el domingo? A ver, te digo. Yo ayer hablaba de cambio. Dale, dale, Carlito. El problema no es el cambio. Obviamente que no se puede seguir como estamos, pero el problema es, yo quiero un cambio. El problema es cómo y con quién ese cambio. Claro. Cómo y con quién. De que hay que cambiar no hay ninguna duda, no podemos seguir tampoco como estamos, porque no estamos bien económicamente, porque hay problemas de inseguridad. O sea, eso está claro. Y que sea que la masa aclara permanentemente que él va a dirigir un gobierno, en el caso de llegar a la presidencia, que va a ser distinto. De unidad nacional. Pero hay que ver hasta dónde distinto, qué es lo que puede llegar a lograr. Exactamente. Y si convence a ese que quiere un cambio a la hora de votar, si lo va a votar a él. Exactamente. Dale, Facu, vamos con más gente. Dale. Seguimos, seguimos. Hola, ¿cómo andá, muchacho? ¿Te hago una pregunta? ¿Sabés a quién vas a votar el domingo? Prefiero no opinar. No opinar. Bueno, prefiero no opinar. Gracias. Bien. Hola, ¿cómo andá? Te hago una consulta. ¿Sabés a quién votás el domingo? A masa. ¿Qué dices? No a mi ley. Si votamos a mi ley, va a ser todo el pedo. Se va a ir a la mierda. Te agradezco, gracias. La chica anterior, la que decía que votaba a mi ley, y el muchacho hacían referencia a la bandera que pusieron los trabajadores de los trenes, ¿no? Sí. No a la privatización de los trenes, no a mi ley, bueno, por eso algunos hacen referencia a esto. Exacto. Hola, ¿cómo andás? ¿Te hago una consulta? ¿Sabés a quién votás el domingo? A mi ley. A mi ley. A mi ley. Sí, convencida, con fuerza. Sí, a mi ley. Bueno, te agradezco, ¿eh? Gracias. Adiós. Otra votante de mi ley. Hasta ahora todos los más jóvenes votaban a mi ley. Sí, sí, pero me interesa preguntarle por qué, Facu. Hola, ¿cómo andás, amigo? ¿Sabés a quién votás el domingo? No voto, soy extranjero. Ah, soy extranjero. Bueno, gracias. Sí, sí. Te decía, Facu, preguntarle por qué, porque es interesante saber los argumentos. No todos los argumentos pueden ser los mismos. Ese es el punto. Sí. Sí, sí. A ver. Sí, sí. Hola, ¿cómo andás? ¿Sabés a quién votás el domingo? No, no, todavía no. Todavía no. Bueno, no lo sabe todavía. Hola, ¿cómo andás, jefe? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Bien. ¿Sabés a quién votás el domingo? Mirá. ¿A Massa? No. ¿A Massa no? No. Entonces votás al otro, mire. Sí, sí, Massa es la corrupción. ¿Mi ley? Sí, hay que ver, porque vos no te cuentas, vos tenés que ver. Con Massa el dólar está a las nubes, la carne aumenta. Vas a querer comer asado, no puedes comer asado. Entonces. ¿Cuánto hace que no come asado, Facu? ¿Qué pensás que, qué política pensás que puede hacer mi ley como para que vuelvas a comer asado? No sé, pero yo quiero que vivas en un país libre, que haya más trabajo y no hay mucha corrupción y no maten. ¿Cuánto hace que no comes asado? Tres o cuatro días. Depende de cuando como con mi vieja, porque guarda la carne. ¿Hace tres o cuatro días que no comes asado? No, no, pero yo te digo que mi mamá va y compra y guarda. Y a veces no da muy gusto. ¿Va a agarrar colesterol al señor? Yo trabajo y ella es jubilada. Pero yo te estoy diciendo que no hay seguridad. Te matan por cualquier cosa. ¿No viste? Los de Rosario no se dan cuenta que mataron a un hombre, a un policía que no... Eso no te das cuenta. ¿Te gusta, te convence el plan de mi ley para la seguridad? No sé. A ver, eso hay que ver. Pero yo con Massa no... Bueno... No, te digo... No, está bien, pero... No, es una piñón. Pero vos date cuenta. Mataron a un hombre que fue a ver una ley y le mataron... Pero, ¿tu voto es más en contra de Massa que a favor de mi ley? Sí, es en contra. Yo lo prefiero... Yo quiero cambiar. Está bien. Yo nací en Rosario. ¿A vos te parece que Rosario esté... Los narcos... Vos te ponés... Vos a las cuatro de la tarde no podés salir. Sí, a las seis de la tarde no podés salir a la calle. Y nosotros vivíamos cerca de donde vivían los abuelos de Di María. Ajá. De las abuelas de Antonella. Pero no puede ser que te maten por cualquier cosa. Los narcos. Bien. No. Yo opino. Bueno, gracias, muchachos. No, cómo me da nosotros. No es cierto. No, un gusto. Que estés bien, ¿eh? ¿Te vas a laburar? Seguimos porque nos queda poco tiempo. Sí, sí. Dale, gracias. Seguimos, seguimos. Te va a servir el consultorio. Y se viene la veda. Ya vino la doctora Tamara Mésares. En cualquier momento tenemos el consultorio en vivo para jubilados, planes sociales, todo lo que quieras. ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? Escuchame. ¿Sabés a quién votás el domingo? Masa de una. Masa. Ahí está el amigo hincha de boca. Hola, muchachos. ¿Cómo andás? ¿Sabés a quién votás el domingo? Bueno, salió corriendo. Sí. Así que... Vamos a ver acá con el amigo. Hola, ¿cómo andás, muchachos? ¿Todo bien? Che, tengo una consulta. ¿Sabés a quién votás el domingo? No, no lo tengo decidido. Todavía no. Facu. No lo tiene decidido. Dame un minuto. Dame un minuto que vuelvo enseguidita con vos allí en vivo con lo que quiera de tiempo para consultar a la gente antes de que empiece la veda. Ya vuelvo, ¿eh? Dale. Dame un minuto que vuelvo a la gente antes de que empiece la veda.